Ahora Y en cien años más Las cosas Van a ser igual Ahora Preguntan por qué Te quiero Lo mismo que ayer No vale entender No habita mi piel No sabe que por ti De todos los que en tu brazo Se encuentro en mi hogar Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazando todo lo resistiendo Quien es aquí contigo Ahora Pongo al Dios Como testigo Ahora Bendigo a este amor Ahora Ahora Preguntan por qué Te quiero Te quiero Los mismos que ayer No entienden Hoy está mi piel No saben que por ti doy todo Con tus brazos encuentro en mi hogar Ahora Ahora De cien años más Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazando color resistiendo aquí contigo Ahora Ahora Como adiós Como testigo Ahora Bendigo a este amor Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia A través de tanta historia Abrazando tu color resistiendo aquí contigo Ahora Ahora Como adiós Como testigo Ahora Bendigo a este amor Ahora 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 A través de tanta historia A través de tanta historia